Hostal ¿Me voy a casa? No lo hagan, no lo hagan, le pagaré, le pagaré lo que me digan ¿Pagarme? Nadie va a pagarme a mí De hecho, yo soy el que tengo que pagar No, 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 no ¿Qué sucede? ¿Estás sordo? ¿Qué sucede? ¿Estás sordo? ¿Qué sucede? ¡Girá! 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 ¡Suscríbete al canal!